Hola suscriptores, buenas tardes, les tenemos este video del recorrido de yuntas en Santa Catarina, Minas, Ocotlán, Oaxaca. En este día se festeja a San Isidro Labrador 15 de Mayo, las personas que tengan yuntas o tractores se suman a este recorrido para de una manera simbólica hacer la tentación de lluvias. Es muy importante para nosotros como personas de las comunidades conservar nuestras tradiciones y costumbres, ya que eso nos ha mantenido unidos y autónomos para poder sobrevivir y tener una vida con lo básico. Te invitamos a que te suscribas al canal, activa la campana de notificaciones y sobre todo invítanos a tu fiesta o tradición para que podamos difundirla por este medio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!